Hola, nos habíamos quedado la vez pasada en terminar de demostrar el teorema de Van Nageloglu El teorema de Van Nageloglu dice que si yo tengo un x, un espacio normado Entonces la bola unitaria cerrada en el dual es débil estrella compacta ¿Está bien? Entonces habíamos demostrado efectivamente que esta es débil estrella compacta Vamos a ver dos pequeñas consecuencias de esto y pasamos a otro tema Entonces el primer corolario es el siguiente Entonces dice que si ustedes tienen un espacio normado Si aquí es un espacio normado Si A es un subconjunto de x estrella Vamos a ponerle mejor Y A Un subconjunto del dual Ahora sí, entonces A Es Débil estrella compacto Si Y solo si A es débil estrella cerrado y acotado en norma Este corolario lo escogí porque si ustedes se dan cuenta Pareciera que la compacidad Se parece mucho a la compacidad Que nosotros conocemos usualmente de REN En el REN nosotros sabemos que un subconjunto es compacto Si solo si es cerrado y acotado Entonces en el dual Gracias al teorema de Van Nageloglu Parece ser que pasa lo mismo con respecto a la topología débil estrella ¿Se dan cuenta? Un subconjunto del dual es débil estrella compacto Si solo si es débil estrella cerrado y acotado en norma ¿Está bien? Se parece un poco a teoremas de ese estilo Bueno, vamos a demostrarlo Para que vean Cómo es que ayuda el teorema de Van Nageloglu Entonces Vamos a ver Entonces, demostración Vamos a hacer la ida Entonces supongamos que A es débil estrella compacto Supongamos Que A subconjunto de X estrella Es débil estrella compacto ¿Está bien? Entonces, dado que la topología débil estrella es Hausdor Que eso no lo No lo demostré Pero les dije que lo checaré en algún momento Cuando ustedes consideran X estrella Con la topología débil estrella Recuerden que así denotamos la topología débil estrella Este es Hausdor ¿Está bien? Entonces Si no han hecho la demostración de eso Traten de hacerla y van a ver que no No es complicada Entonces, dado que la topología es Hausdor Tenemos que En un espacio topólico Hausdor Si es compacto Entonces es cerrado Entonces es débil estrella compacto Entonces Es débil estrella cerrado Es débil estrella Cerrado Entonces eso se tiene automáticamente El ser cerrado Porque es débil estrella compacto Ahora lo que vamos a demostrar Es que es acotado en la norma Entonces para esto de nuevo Tomemos el encaje canónico Se agorrito De X En X2 estrella El encaje canónico El encaje canónico ¿Cuál era este encaje canónico? Era agarraba un X Y lo mandaba al funcional En el O al elemento En el doble dual Donde este como estaba definido Como este es un funcional Entonces este debe comer elementos del dual Y como lo definíamos Era X estrella de X Y esto para todo X estrella En X estrella Y así estaba definido El funcional X gorrito ¿Sí? Entonces recuerden que esto es un Isomorfismo Es un encaje ¿No? Es este Es un isomorfismo isométrico Sobre su imagen Me lo voy a poner aquí Es un isomorfismo Isométrico Sobre su imagen ¿Está bien? Entonces bueno Eso ya lo conocíamos Bueno Entonces Este ¿Qué pasa en este caso? De entrada Sabemos que Por como están definidas Las topologías Que este encaje canónico Es continuo Con respecto a la topología Débil estrella Es continuo Con respecto A la topología Topología Débil estrella A ver Si es eso Pero no es tal cual esto A ver Vamos a borrar esto Entonces vamos a escribir Lo mejor Si doy un x En x Yo tengo que El x gorrito Es un elemento Que va de acá Para acá ¿Está bien? Por como está definido ¿Está bien? Por definición De la topología Débil estrella De la Topología Tenemos Tenemos Que x gorrito Es continuo Con respecto A la topología De la topología De la topología De la topología Para x Estrella ¿Está bien? Eso quiere decir Que si a x Estrella Lo considero con la topología débil estrella este X gorrito va a ser continuo con respecto a la topología débil estrella es básicamente la definición de la topología débil estrella o es una de las propiedades que hemos dicho que la topología débil estrella es la más débil que hace todas las todos los X gorritos continuos entonces en particular tiene esa propiedad bueno y como vamos a poner así pero a subconjunto de X estrella es débil estrella compacto está bien entonces cuando yo le aplico la transformación X gorrito por un teorema de topología sabemos que imagen de compactos es compacta entonces este es compacto en R está bien y por tanto pues es acotado entonces X gorrito de A es acotado en R está bien porque en R sabemos que los compactos son aquellos que son cerrados y totalmente acotados ¿qué quiere decir? es decir existe M mayor que 0 tal que el valor absoluto de X gorrito vamos a ponerle de ¿cómo le puedo poner? X gorrito de F es menor o igual que M para todo F en A ¿por qué le agarro F en A? porque F es un subconjunto de la topología de un subconjunto del dual entonces pues vale la pena escribirlo como F porque son funcionales ¿no? entonces si nos acordamos de la definición de esto esto es F de X es menor o igual que M para todo F en A entonces observemos ¿qué pasó? entonces dimos un X lo voy a estudiar con rojo dimos un X y llegamos a que existe un M mayor que 0 tal que F de X es menor o igual que M para todo F en A entonces ¿qué decir? eso quiere decir que las órbitas algo así ¿no? las órbitas de los puntos bajo la familia A es acotada eso nos dice por el teorema del acotamiento uniforme y aquí tenemos por el teorema del acotamiento uniforme tenemos que este existe vamos a ponerle existe un es que le puse es que aquí le debí haber puesto existe un M de X porque depende del X ajá vamos a ponerle aquí aquí existe un MX existe un MX tal que eso porque aquí es dependiendo del X entonces ahora sí le voy a quitar la dependencia de X aquí le voy a poner existe un M mayor que 0 tal que ahora sí las cotas de todos esos funcionales la norma de F la norma de F es menor igual que M para todo F en A que es lo que nos está diciendo entonces A es acotado en norma entonces ya tenemos los dos es cerrado es acotado en norma entonces si es débil estrella compacto es débil estrella cerrado y además es acotado en norma ¿está bien? ahora el regreso entonces supongamos que A subconjunto de X estrella es débil estrella cerrado y acotado en norma ahora el regreso supongamos que A subconjunto de X estrella es débil estrella cerrado es débil estrella cerrado y acotado en norma aquí estamos diciendo recuerden con respecto a la norma del operador ¿qué quiere decir eso? que sea acotado en norma entonces ¿sí? pues existe un R mayor que 0 minúsculo no es necesario vamos a poner un R mayor que 0 tal que es de la norma de F es menor o igual que R para todo F en A que sea acotado en norma quiere decir esto pero ¿de aquí qué se concluye? entonces pues tenemos que A en realidad lo que está pasando está continuo dentro de la bola de radio de R concentro cerrada lo podemos enotar así son los F en el dual tal que la norma del operador de F es menor igual que R ahí está pero por el teorema de Vanagalovlu teorema teorema de Vanagalovlu así que tenemos tenemos que la bola unitaria es débil sería compacta pero si esa es débil sería compacta cuando yo la multiplique por R si aquí yo le pongo la norma de F menor igual que R también sigue siendo compacta porque multiplicar por R es un homeomorfismo está bien o sea eso no no cambia mucho entonces este por el teorema de Vanagalovlu esta es débil estrella compacta tenemos que la bola de radio R concentro en cero es débil estrella compacta y entonces sabemos también que A es débil estrella cerrada A es un débil estrella cerrado dentro de un débil estrella compacta está bien entonces que nos dicen los resultados de topología como es débil estrella cerrada dentro de un débil estrella compacto al ser la topología débil estrella house door esto nos implica que ya automáticamente el A es débil estrella compacto cerrado dentro de un compacto siempre y cuando la topología sea house door es débil estrella compacto también el más chico entonces tenemos que A es débil estrella cerrado dentro de un débil estrella compacto por tanto A es débil estrella compacto y ya entonces pudimos caracterizar a los débiles estrella compactos como aquellos que son débiles estrellas cerrados y acotados en norma también entonces se dan cuenta se parece mucho a los tipos de compacidades que nosotros conocemos bueno un resultado que ya no vamos a ver que es muy interesante y que lo pueden encontrar en el libro de mehinson es el siguiente fíjense este es todavía más interesante fíjense entonces proposición entonces sea x un espacio normal sea x un espacio normal está bien y supongamos que además x es reflexivo que es reflexivo reflexivo recuerden que quiere decir que este encaje canónico que está acá es sobre es decir que el x gorro la imagen de x gorro es la imagen del bueno x gorro de este es exactamente el doble igual eso es que sea reflexivo entonces sea x un espacio normal vamos a ponerle y reflexivo mejor así y reflexivo está bien entonces la bola de radio 1 cerrada concentró en 0 los x en x tal que la norma de x es menor igual que 1 esta es débil compacta si entonces pues es muy interesante el resultado porque que nos dice que si yo tengo un espacio normado que es reflexivo por ejemplo los lps lps minúsculas esos son reflexivos entonces ahí las bolas unitarias cerradas concentró en 0 son débiles compactas aquí no estoy hablando de débil estrella estoy usando de débil compacto lo que vimos en las sesiones pasadas entonces aquí lo que nos dice es que al quitarle abiertos a una topología que es la topología de la norma nos puede arrojar resultados de compacidad cosas que no eran compactas exactamente esa bola ahora en la topología débil si son compactas no lo vamos a demostrar porque la demostración requiere muchos resultados que usan el teorema de Vanagaloglu precisamente pero ustedes lo pueden encontrar en el Mechinson y es en el teorema 2.8.2 y es en la página es en la página 245 de ahí ese libro de hecho ese resultado es este resultado es una es un sí solo sí ¿qué quiere decir? que si ustedes encuentran un espacio normado en el que la bola es débil compacta entonces ese espacio reflexivo todavía se puede decir más sobre este tipo de espacios pero ya no lo vamos a ver ¿está bien? ese es ya el tema de meterse más a profundidad con los espacios de Vanagal con los espacios normados con la topología débil la débil estrella ¿está bien? entonces quien quiera checar este resultado lo puede encontrar en el Mechinson ¿está bien? bueno entonces el Mechinson creo que se llama introductory functional analysis no Vanag space theory ¿hasta dónde sé es Vanag space theory? dejen compruebo si está bien no estoy mal es an introduction to Vanag space theory voy a poner así el título tal cual an introduction to Vanag space theory ¿está bien? quien lo quiera checar ahí puede encontrar la demostración y puede encontrar todavía muchos resultados sobre convergencia sobre topología débil débil estrella reflexivos y todo ese tipo de cosas ¿está bien? aquí nada más es meramente introductorio bueno otro corolario que podemos decir también ahorita es el siguiente sea x un espacio normado un espacio normado ¿está bien? y sea k no no perdón entonces la conclusión es que existe un subconjunto compacto un conjunto compacto perdón un conjunto k compacto compacto tal que este x es isométricamente isomorfo a un subespacio es isométrica que mente isomorfo a un subespacio de c de k de las funciones continuas definidas en k si además x es vanag x es de vanag ¿está bien? x es isométricamente isomorfo a un subespacio cerrado x es isométricamente isomorfo a un subespacio cerrado espacio cerrado de el respectivo c de k ¿está bien? entonces estas las funciones continuas este espacio c de k ¿está bien? entonces básicamente ya vimos la demostración solo que la vamos a poner en el contexto de este corolario fíjense ¿qué es lo que está diciendo? está diciendo que cualquier espacio normado siempre va a ser o lo pueden considerar como un subespacio de un espacio de funciones continuas es decir si ustedes quieren estudiar los espacios de Banach ustedes deben de estudiar perfectamente este espacio de funciones continuas porque cualquier otro subespacio normado es un subespacio de ahí de esos ¿está bien? entonces esa es la idea ¿no? bueno entonces la demostración es sencilla porque nosotros ya vimos la isometría que nos interesa aquí también parece parecen paréntesis pero a ver c de k ahí está entonces ¿cuál es la demostración? la demostración es vamos a considerar la siguiente c a t de x ah perdón primero ¿cuál es el compacto? pues es el que nos daban a jugar el oculo c a k igual a b estrella que son los x estrella en x estrella tal que la norma de x estrella es menor igual que 1 entonces por vanagaloglu este es débil estrella compacto ¿está bien? y entonces consideramos consideramos pues el espacio de funciones c de k con la norma infinito ¿está bien? este es c este es c y c a t ahora sí ¿cuál es la ¿cuál es la transformación o cuál es el encaje de x en c de k dada por lo siguiente cualquier x lo voy a mandar al x gorro donde el x gorro es exactamente el del encaje canónico ¿está bien? ese que agarra x estrellas y los manda a x estrella de x a las evaluaciones ¿está bien? si quieren lo vuelvo a poner aquí para que se acuerden ¿no? x estrella verde k en r está dada por x estrella de un de un funcional lo va a mandar a x estrella de x ahí está para todo x estrella en k ahí está ¿está bien? entonces pues esta está bien definida porque x gorrito es de la estrella continua t está bien definida pues x gorrito es continua con respecto a la topología débil estrella a la topología débil estrella ¿está bien? pues de entradas esa función de ahí pues sí es una función continua ¿está bien? bueno este que otra cosa que más es continua y además nosotros ya vimos que es una isometría sobre su imagen porque también fíjense la norma de x vamos a poner así también si x está en x así que si está en x la norma de x a que es igual ¿se acuerdan que nosotros dijimos que esto era igual al supremo de los las evaluaciones x estrella de x sobre la norma de x estrella perdón entre la norma de x estrella sobre x estrella distinto deseo en el duel ¿se acuerdan de esto? de hecho es un corolario al teorema de Hambanag ¿no? por aquí debe de estar a ver espérenme ¿dónde está? es que como ya fue demasiada teoría ya no recuerdo dónde está pero por aquí este ¿no? este es Hambanag que en uno de sus corolarios nos decía algo ¿no? a ver dónde está este este de acá exacto ¿se dan cuenta? si x es un espacio normado y x está en x la norma de x es el supremo de las evaluaciones de f de x entre la norma de f con f en x estrella f distinta de 0 ¿está bien? entonces si nosotros usamos este aquí es esto de acá x estrella en x estrella ¿está bien? pero esto de acá ¿quién es? este de acá a ver espérenme no es difícil ver que este de acá es el supremo fíjense de las x estrella de x pero aquí nada más le voy a poner x estrella en x estrella de norma igual a 1 o menor igual a 1 si quieren ¿está bien? no es difícil ver esto porque ustedes pueden juntar estos dos y ese es uno de norma 1 ¿está bien? entonces y este de acá pues no es otra cosa que el supremo de los x gorrito de x estrella sobre x estrella en x estrella de norma menor igual que 1 ¿está bien? pero eso de ahí pues no es otra cosa que el supremo sí ¿de qué cosa? del t de x ¿no? el valor absoluto de t de x con x no perdón a ver espérenme ¿qué es eso? eso es el supremo de ajá ese es el supremo de t de x a ver espérenme este es el supremo de t de x ajá evaluado en x estrella sobre x estrella en b estrella pero b estrella es k es el compacto que escogí sobre x en k pues esto no es otra cosa más que la norma infinito la norma del supremo ¿no? la que todos conocemos de toda la vida en el espacio de funciones continuas ahí está ¿sí? entonces tenemos que t es una isometría sobre su imagen ¿está bien? es decir el x se encaja de manera isométrica isomorfa en cdk también es una copia ¿sí? y más aún ¿no? si x es de vanag como t como t es isometría sobre su imagen como t es una isometría sobre su imagen ahí sobre su imagen pues también la imagen tdx pues esta va a ser vanag pero esto es con la norma infinito ¿no? porque esto ya está en las funciones continuas es de vanag pero como cualquier espacio de funciones continuas con respecto a la norma infinito es de vanag o sea el cdk con la norma infinito entonces este pues y cualquier subespacio de vanag de un espacio de vanag es cerrado entonces tdx es cerrado entonces x es isométricamente isomorfo a un subespacio cerrado entonces x es isométricamente isomorfo a un subespacio cerrado de cdk ahí está de hecho eso no mencioné no mencioné que es isomorfo y es básicamente porque esta transformación lo voy a poner aquí esta es lineal eso se me olvidó en todos lados si o sea más allá de ser una solamente una isometría que es lo que demostramos aquí abajo esto de acá también esa tdx es lineal entonces tdx es un isomorfismo isométrico entonces lo voy a poner por acá es un isomorfismo isométrico sobre su imagen es un porque es inyectiva ¿no? está en transformación isomorfismo isométrico isométrico sobre su imagen vamos a ponerla así sobre su imagen es decir aquí se puede encajar ah y eso porque vamos a poner aquí test lineal inyectiva inyectiva esto de inyectiva ya no lo hago porque supuestamente ya lo hicimos cuando vimos que el encaje canónico es inyectivo o sea que si dos de estos son iguales dos imágenes son iguales porque los puntos son iguales ya no lo hacemos bueno y entonces ese es otro corolario del teorema de Vanagaloulo cualquier espacio normal en realidad es una copia de algún espacio de funciones continuas definidos en un compacto está bien entonces de hecho este es un resultado pequeño o sea aquí lo explayamos con detalle pero en realidad es pude haber dicho pues aquí el que sirve de isomorfino isométrico es el encaje canónico el gorrito y ese funciona para definir la T el isomorfino isométrico sobre su imagen pero este es un resultado más fuerte y es un resultado muy conocido que es el teorema de Vanag-Massur que ya no lo vamos a ver aquí porque este sí ya implica más trabajo teorema de Vanag-Massur esto es un resultado interesante y que dio pie a muchas cosas sobre espacios de Vanag y es el siguiente entonces sea x un espacio de Vanag entonces existe un isomorfismo isométrico entre x y un subespacio cerrado de las funciones continuas en el 0,1 con la norma infinita ¿está bien? y este resultado ya no lo vamos a ver aquí pero dense cuenta que por sí solo es muy interesante dice que cualquier espacio de Vanag en realidad es una copia de un subespacio de las funciones continuas entonces en este caso se dice que el espacio de funciones continuas con la norma infinito tiene la propiedad de ser universal ¿sí? en el sentido de tener copias ¿no? vamos a ponerle vamos a entre paréntesis tener copias o sea como subespacios a todos los espacios de Vanag y esto es por eso de universal a todos los espacios de Vanag ¿está bien? entonces esto obvió camino a a preguntar si existen otros tipos de espacios universales o si cd-01 satisface otras propiedades universales por ejemplo si hay un espacio universal para todos los espacios normados separables ¿no? en el sentido de que existe pregunta existe un subespacio un espacio normado separable que contenga a todos los espacios que tenga una copia de todos los espacios separables entonces es una pregunta otra pregunta existe un espacio normado reflexivo que sea que contenga a todas las que contenga copias de todos los espacios normados reflexivos o Vanag ¿no? o Vanag y reflexivo existe un espacio Vanag y reflexivo de tal manera ah no pero si es reflexivo es Vanag no perdón entonces no o sea no si se me estoy dando a entender que esto di a pie a preguntarse si hay más espacios universales como espacios que contengan copias de familias de espacios de Vanag o espacios normados que tengan una propiedad en común otra pregunta podría ser existe un espacio de Vanag universal con una base de Shauder que contenga copias de todos los espacios de Vanag con base de Shauder o sea esto ha habido camino muchas cosas por eso es un teorema importante en la literatura de espacios de Vanag que es el teorema de Vanag que ya no lo esto ni de chiste vamos a ver la demostración o sea no viene en el mehinson esto si ya es un artículo que hay que desarrollar con cuidado y lo pueden encontrar de hecho es muy famoso en internet hay muchas demostraciones hasta creo que en wikipedia existe una demostración de cómo se hace y precisamente su primer paso es pasar por el paso anterior por el corolario se dan cuenta aquí como que se parece pero aquí el problema es que varía si yo doy X el conjunto compacto donde lo encajo es la bola en el dual y esa es compacta pero si yo agarro otro X ¿cómo le hago para que este compacto me sirva para todos los espacios de Vanag ¿está bien? ese es el chiste pero su demostración pasa por esto o sea este es como parte de la demostración se puede decir este corolario y es una aplicación del teorema de Vanag a Logro ¿está bien? bueno en la clase que viene ya vamos a comenzar con la parte nueva que se llama espacios de Hilbert entonces eso lo vamos a ver en la siguiente parte ya nos vamos a dedicar a estudiar por un momento este tipo de espacios ¿está bien? entonces lo que voy a hacer de momento nada más es definir dar la definición de un producto punto o un producto interior entonces voy a poner aquí definición y aquí en el espacio de Hilbert usualmente los vamos a denotar con H entonces sea H un espacio vectorial espacio vectorial y aquí si lo vamos a considerar sobre C o también puede ser sobre R pero en esta parte de teoría de espacios de Hilbert vale la pena más estudiarlos sobre los complejos entonces H un espacio vectorial sobre C un producto vamos a poner así coma o no mejor coma un producto punto en H un producto punto o producto interior en H es una función es una función que vamos a denotarla así nosotros que va de H cruz H en R si en C perdón a ver espérenme 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 y cada y cada lambda en C se cumplen las siguientes propiedades se cumplen que 1 el producto punto de cualquier vector consigo mismo va a ser un real es mayor o igual que cero está bien y X punto X va a ser igual a cero si sólo si X es igual a cero está bien 2 el producto punto es lineal X más Y punto Z en la primera entrada es igual a X punto Z más Y punto Z está bien esta es la segunda 3 X punto Y es igual a Y punto X conjugado cuando yo los volteo voy a tener que X punto Y va a ser el conjugado de Y punto X está bien claro que si fuera el campo real pues esto aquí no existe sería conmutativo 4 es que saca escalares lambda x punto Y es igual a lambda x punto Y está bien y estas son las cuatro propiedades de un producto interior un producto punto es lo mismo y lo vamos a denotar y lo denotaremos cuando tengamos definido un producto punto en un espacio vectorial tenemos h producto punto está bien entonces las siguientes sesiones nos vamos a encargar de estudiar precisamente estos espacios y los espacios con producto punto y de aquí van a salir los famosos espacios de Hilbert también que son aquellos cuando estos son completos con la norma inducida por el producto punto pero eso lo vamos a repasar con cuidado en las siguientes sesiones bueno entonces aquí le dejamos y nos vemos en la siguiente clase bye